¿Su opinión respecto al trabajo que se ha estado llevando a cabo por parte de la administración? El ha asumido la problemática que parece el país y que, bueno, la seguridad, yo creo, como ningún otro presidente, de manera muy valiente, aún a riesgo de que esto le implique algún costo político, lo ha estado enfrentando, un problema que ahí está y que ahora que se enfrenta, nos encontramos con que está del tamaño del poder para enfrentar a un Estado, y eso habla de la necesidad que sí había de una estrategia como la administración del presidente Calderón, de enfrentar al clima. En la economía, a pesar de que es una etapa muy difícil, de que por primera vez en toda la historia del país la economía se está originando por factores externos, por la crisis de Estados Unidos, por la crisis mundial, bueno, pues con todo el esfuerzo que está haciendo el presidente Calderón, con toda la problemática que tenemos, pues ahí vamos. Bueno, no nos ha pasado lo que nos pasó en las épocas del 94, en las épocas de la salida de López Portillo, Echeverría, donde el país, con mucho menos, con un breve o leve estornudo de Estados Unidos, al país le daba una pulmonía culminante. Hoy Estados Unidos tiene pulmonía y México, bueno, se sigue defendiendo con problemas, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero no a niveles de lo que se daba en sexenios anteriores, sobre todo anteriores al de que siempre se dijo.